Muy buenas tardes a todas y a todos. Doctora Claudia Shein-Mompardo, Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Con su permiso. Gracias, señor presidente. El director Juan Miguel Castro tuvo la visión de contar con un puerto lo más cercano a la Ciudad de Mérida. El puerto inicial de la península de Yucatán era Cizal, la primera aduana se instaló en Cizal. Pero con esta visión de tener un puerto próximo a la Ciudad de Mérida se trasladó al puerto de Progreso y así es como nace esta gran obra. Hoy el puerto de Progreso cuenta con la terminal remota más grande del mundo, siete kilómetros mar adentro. Vamos a anunciar el día de hoy, con el permiso de la señora presidenta, el inicio de los trabajos para desarrollar infraestructura, así como la instalación de vías férreas dentro del puerto para crecer una plataforma de 80 hectáreas más para carga general, contenerizada y de cualquier otro tipo. Es por ello que hoy se iniciaron los estudios de impacto ambiental, los estudios de mecánica de suelos y en próximos días ustedes verán dragas de la Secretaría de Marina iniciando con los trabajos de dragado. La importancia del puerto de Progreso reviste varias actividades comerciales, principalmente es el punto de acceso de combustible a toda la península de Yucatán, tiene el mayor flujo de cantenedores en el sureste, es el sexto destino de cruceros en México y conecta con todo el mundo, además de su cercanía con las costas de los Estados Unidos. Tiene una importancia geoestratégica extraordinaria, ya que permite toda la dinámica de la cadena logística y de suministros necesaria para el abastecimiento de toda la región, situación que le da una ventaja competitiva para el abrochamiento del NIRShoring. Sin embargo, el flujo de carga con la implementación del tren de carga del Tren Maya se requieren mayores capacidades, esa es la importancia de este gran proyecto. Debemos actuar ya, debemos actuar hoy para que en los años venideros tengamos un puerto eficiente y eficaz, con un número de terminales adecuadas y las infraestructuras portuarias para la consolidación del desarrollo marítimo. Esto impactará en el bienestar de la población de esta región de Yucatán. México, como país bioceánico, tiene una posición geoestratégica privilegiada. De ahí la importancia de desarrollar los puertos en estos más de 11 mil kilómetros de costas que tenemos. Por otro lado, se desarrollarán instalaciones portuarias para buques más grandes de la marina, con lo que mejoraremos el sistema de búsqueda y rescate con helicópteros y una mayor capacidad para beneficio principalmente de la población costera. Además de lo anunciado por el señor gobernador, ampliaremos las capacidades de nuestras unidades de búsqueda y rescate, uniremos esfuerzos con los tres órdenes de gobierno y sobre todo con el pueblo yucateco para alcanzar con éxito esta gran misión. Muchas gracias. Gracias.